de el primer episodio y es que fueron 10 bateadores en la primera entrada parecía tranquilo el trabajo para Andrew Hutchison a la primera pichada dominaba a Allen Córdoba con elevado sin embargo Didi Gregorius votaba la pelota por el Prado de la derecha con Nick Torres a bordo 2 a 0 llegaba el marcador se movía de esa manera Jonathan Scoop con doblete al jardín derecho después el out número 2 se punchaba Aaron Alter sencillo productor de Jonathan Villar sencillo y anotada también de Yangervi Solarte producidas de parte de Carlos Franco y Julián León ahí llegaban las pizarra la pizarra se colocaba con esas carreras 5 por 0 5 a 0 en esa larga en esa kilométrica primera entrada para los visitantes ese daño era total para Andrew Hutchison para el segundo episodio Kenis Vargas encabezaba la tanda con doblete allá por el jardín izquierdo después de dos outs José Alexander Martínez conectaba el imparable a esa vía impulsando a Kenis ahí se rompía el cero para tecos de manera temprano se ponían las cosas 5 carreras por una después llegaba Francisco Arcia con ese batazo complicado y dos outs no le podía llegar el hombre del jardín derecho Nick Torres a final de cuentas era Jonathan Scoop ese doblete por la intermedia aunque Seno Herrero era la carrera producida para Francisco Arcia número 8 de la campaña 5 a 2 era el marcador que pasaba en la tercera allá por el jardín izquierdo elevaba Carlos Franco teniendo por la antesala a Jonathan Villar hacia el dominicano el pise y corre y se ponían las cosas 6 carreras a 2 que pasaba ahí el infil hit de parte de Allen Córdoba en la cuarta tanda hay que reconocer el relevo para Kevin McCarthy primer hombre de bullpen para tecos de los dolaredos el hombre que ahí estaba plantado por así decirlo respecto a aparecer de manera temprana desde el bullpen ahí lo que sucedía esa jugada para doble play que no pudo fraguarse para estos tecos de los dolaredos en la octava entrada que llegaban a tener la casa llena llegaba la jugada para doble play anotaba Héctor Sánchez se ponía 6 por 3 el marcador pero esto ya no podía tener mayor modificación en la parte final del mismo juego en el noveno episodio ahí estaba Josh Rodríguez después de un out se ponchaba para el segundo y Kate Gobra elevaba al jardín izquierdo el out 27 así llegaba la victoria para estos algodoneros de Unión Laguna 6 carreras por 3 el marcador final los algodoneros se van a su casa para hacer un poco más y 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 Gracias por ver el video.